¡Éxito! ¡En todo el Perú! ¡Hola a todos! ¡Linda gente de Guaycan! ¡Es amaritos arriba! ¡Quiero escuchar eso! ¡Arriba, amaritos! ¡Qué me han hecho! ¡Qué me han dado! ¡Oye tú, mi señorita bonita! ¡Guaycan! ¡Más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más arriba! ¡Ey! ¡Más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo dice! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo permitir, sin ti Siento que no tengo razón para olvidarte Siento que no puedo permitir Siento que no tengo razón para olvidarte Siento que no puedo, porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Que no se llorar y sentir en mi soledad No valgo nada sin ti Compartirá bien en mi mente En estos tristes momentos Pero hoy de tanto no te das cuenta Que está faltando un poquito a poco Es cierto que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti No me dejes De tu puli y letra Roderio Muñoz Arriba va y va Y como la sabemos Vamos a cantarla Para los hijos de fiesta Acompáñame por favor señor Luigi Señora Mez La que me ha ido, la que me ha ido Vamos a cantarla, vamos a cantarla Y todos saltando, hey, hey Y todos saltando, hey, hey Y todos saltando, hey, hey Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para odiarte He buscado una razón para odiarte Y no puedo porque de pronto a mi mente viene Y todos saltando, hey, 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 hey Hay otra niña Que me enseñan llorar y sentiré mi soledad No voy por nada Sin ti Compartida viene a mi mente Corriendo los pies ¿Qué hay otra niña? Me duele tanto No te das cuenta Me está matando Vamos, chicas Siento que no puedo Siento que no puedo Oye tú Oye tú ¿Qué me has hecho? Que ya estamos Que no puedo vivir sin ti Oye tú Oye Clávito Por acá en Perú Estás aquí en domingo Gracias Clávito Quiero mucho ¡Ey! ¡Ey! ¡No pongo a salir más! ¡Ey! 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 Siento que no puedo Vivir sin ti Siento que no puedo Vivir sin ti ¡Ey! 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 Y! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!